El presidente de la asociación de fútbol de Cotopaxi, doctor Azael Rosero Vázquez, nos habló sobre la presencia de la asociación en el congreso de fútbol a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil. Bueno, con anterioridad la asociación resolvió apoyar al señor Chiribora, es una resolución de la asociación y ya están nombrados los delegados que vamos a asistir el día jueves y viernes, porque el día jueves se lleva a efecto el precongreso y el día viernes obviamente todo lo que se refiere a las reformas que han planteado las diferentes equipos y las diferentes asociaciones. De tal manera que ya estamos listos con las maletas para participar en este congreso. ¿Quién eres la compañera? Está el licenciado vicepresidente, el licenciado directivo de Brasilia, Carrera, Danilo Carrera, segundo Yulcha en calidad de gerente y Azael Rosero como presidente para participar en el congreso. ¿No se ha tenido presencia o acercamiento de parte del señor Estrada que es el candidato también que se presentaría para las elecciones del cotidiano? No, no, no hemos tenido ninguna invitación ni tampoco ha habido ninguna propuesta, porque según los datos de prensa decía que él iba a visitar a todas las asociaciones haciendo conocer su plan de acción, su plan de gobierno, pero por acá no ha llegado. De tal manera que aún en el supuesto que hubiera llegado le hubiéramos manifestado lo que la asociación ha resuelto, es decir, el apoyo a Luis Chiribora. ¿Pero entonces quiere decirle que usted o la asociación de Cope Paxi se suma, diríamos, en este caso, al candidato triunfador, tiene la seguridad y la certeza, los votos que les permita asegurarse esto? Bueno, en un congreso no se sabe qué es lo que va a pasar, no le parece, pero nuestro candidato para vocal, primero, porque ese es el reglamento del Congreso Nacional, de la Federación, así como también del Comité Ejecutivo, primero tenemos que elegir a los vocales y del seno de los vocales nombrados en el congreso, ahí nombraño presidente. Entonces nosotros qué tendríamos que hacer reglamentariamente, apoyar primero la candidatura de Luis Chiribora para que entre como vocal, y dentro de ese seno obviamente tendrá que nombrar el presidente, pero obviamente para eso nosotros tendríamos que escoger los que le van a acompañar, porque son cuarto más. ¿Y se conoce, se sabe cómo estarían conformando los destantes? Los destantes hay tentativas, por ejemplo, hay un candidato de Loro, un señor Zambrano, hay un candidato también de, digamos, de Bolívar, de Imbabura, y tendríamos que escoger los mejores elementos a fin de que, de que tenga una directiva representativa, tomando en consideración que también hay un proyecto de apoyarle a Carlos Villasís y a la reelección. Y lo mismo a Alex de la Torre, hay algunas posibilidades, y eso vamos a verlo en el congreso, porque la asociación también nos entregó la independencia total y la facultad para escoger lo mejor.